En 1.600 metros, ya tenemos a los nueve participantes dentro, eran diez, pero recordemos que se retiró el número nueve, Landsai, con lo cual corren solamente nueve de los diez iniciales. Se pone en primera posición el número dos de Lucía Montriú. Lucía Montriú también se sitúa al número siete de Blue Sky. Blue Sky en la primera plaza, detrás de Blue Sky Lucía Montriú, de azul oscuro el número cuatro de Moonlight en Aran. Por fuera progresa el número diez de Tabullana, en el centro del pelotón Ciudadano Caín con la chaquetilla verde, a su izquierda Lanaba, más abierto hacia el exterior, el número uno, Balón de Oro. Mientras que cierra el grupo de participantes, el favorito, el número tres, Mirlo, que ahora contacta con el grupo, grupo que se compacta de nuevo. En punta el número siete de Blue Sky, primero el número siete Blue Sky, segundo, Mantilla, número dos, Lucía Montriú, tercero por el exterior, el número diez, Tabullana, cuarta plaza de azul oscuro, el número cuatro de Moonlight en Aran. En el centro del paquete, Lanaba, detrás de él, de verde, el número ocho Ciudadano Caín por fuera, Balón de Oro, detrás Mirlo y se va quedando el número cinco Vicencio. Están a la mitad de la curva del pardo, pasa al frente Lucía Montriú que le quiere tomar el testigo el relevo al número siete de Blue Sky. Blue Sky por el interior, por la calle uno, por la calle dos, se pone primero Lucía Montriú, viene fácil por el exterior, de amarillo y azul, el número uno, Balón de Oro, pasa al frente, Balón de Oro, se va Balón de Oro, primero Balón de Oro, segundo, Lanaba. Primera posición para el número uno, Balón de Oro, segundo, Lanaba, de verde, quiere rematar por el exterior también el número ocho de Ciudadano Caín. Quedan todavía 250 metros, Balón de Oro primero, primero Balón de Oro por la calle uno, remata el número cuatro de Moonlight Run, Balón de Oro primero, Lanaba, Moonlight Run, pasa al frente, Moonlight Run, Moonlight Run en primera posición. Por fuera remata el número ocho de Ciudadano Caín, Moonlight Run, Moonlight Run, gana Moonlight Run, segundo, el número ocho, Ciudadano Caín, la tercera posición para el seis, Lanaba. Cuarto, el número uno, Balón de Oro, ganó el número cuatro, Moonlight Run, vaya llegada preciosa entre los cuatro que llegaron en esas cuatro primeras posiciones. A falta de 50 metros cualquiera de ellos podía ganar, no estaba nada claro quién sería finalmente el ganador y el triunfo correspondió al final para el número cuatro, Moonlight Run, con la monta de Oscar Ortiz de Urbina. Una victoria para el preparador Jesús López para la cuadra Yankee Racing, donde ya saben hay que llevar en la Loto Turf el número cuatro Moonlight Run para poder ganar un millón veinticinco mil euros. Tenemos la repetición, ahí el número uno, Balón de Oro, faltan doscientos metros, va primero el ganador finalmente por la calle uno, se cuela por la calle dos, Lanaba por fuera remata con mucha potencia. El número ocho de Ciudadano Cane, ahí pasa al frente el número cuatro, Moonlight Run, segundo es el número ocho, Ciudadano Cane, tercero, el número seis, Lanaba, cuarto, número uno, Balón de Oro, vaya llegada preciosa en este premio, paseo de la delicia, que sí, fue una delicia de llegada. Una repetición, Balón de Oro fue el primero en atacar, lo hizo muy fácil. Arranca fuerte, se va el primero, donde se enfoca en recta, toma una ventaja además de dos cuerpos, Lanaba quiere tomar su grupa, le cuesta, ahí el jockey Michael Narváez le pide con el látigo, y el que encuentra abierto el océano, es por la calle uno, Urbina, le dejan ese paseo maravilloso, el paseo de las delicias, fue el paseo que le dejaron ahí. Abierto para meterse por la calle uno, por la principal, por la que todo el mundo quiere, la mejor, encontró ese hueco, no lo dudó ni mucho menos, por ahí lanzó Urbina a Moonlight Run, y consigue la victoria, el segundo fue el número 8, Ciudadanos Kane, con Francisco Jiménez. Repetición, en plano corto, Balón de Oro que parecía ganador, como se mete por la calle uno, Moula y Ren, Lanaba, que no tiene sitio, pero se lo hace ahí entre los dos, a punto ha estado también de crisis en un paredado, y por fuera, Ciudadanos Kane, remata con potencia, pero ya se le había escapado Moula y Ren, y finalmente es segundo, a poco más de medio cuerpo. Ahí en dos cuerpos, cuerpo y medio, llegaron los cuatro primeros participantes. Magnífica llegada, emocionante, vibrante, el final de este premio paseo de las delicias, ahí tenemos, ahora vamos a ver, el orden provisional de llegada de esta cuarta carrera, el premio paseo de las delicias, ganó el 4, Moonlight Run, con Oscar Urtide Urbina. Segundo, el número 8, Ciudadanos Kane, con Francisco Jiménez. Tercero fue el 6, Lanaba, en la monta de Michael Darváez, siendo cuarto el número 1, Balón de Oro, con el francés Jeremy Croquebiel. ¡Gracias!